¡Tendo Banso! A nuestro invitado ¿Qué le motivó a Sopranes A estar aquí jugando a Sopranes? ¿Qué le trajo aquí? ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que te trajo aquí, Sopranes? ¿Cómo descubriste el juego de Sopranes? Bueno, yo descubrí el juego de Sopranes Hace, como por allá del 2017 Que un tipo subió un top de juegos ¿Verdad? Creo que era juegos RPG Y dije, oh Te veía interesante Pero al final no lo jugué Es en el 2017 Al final terminé entrando en el 2018 Porque al final está buscando algo nuevo Algún juego interesante para comenzar Y ahí fue como comenzó mi aventura ¿Has jugado de corrido o has parado? No, yo he parado varias veces Siempre jugando Pero nunca una parada por año Yo digo, un año entero Por meses básicamente Y ahora estás motivado para jugar esto totalmente Claro, ahora tengo una motivación grande Para seguir avanzando Conseguir El arma fog ¿Verdad? Sí Y seguir avanzando Allá Lo objetivo ahora es llegar a los 5 millones Para ver Si avanzo Si avanzo Con la raid Y ponerme al día Básicamente en el juego Vale Vale, vale Estás a lo Yo te veo que tienes Varias objetos Bastante buenos A ver Vamos a empezar con Ver el arma que llevas A ver Mostrarme que arma llevas Tienes la fog Pero más cuanto La fog la tiene Más 11 Tiene buena identificación De hecho Doble de ataque físico Bastante bueno Le ha salido salto Pero yo le recomiendo Que si te sale un doble A partir de 6 Es buenísimo Ya que Hay gente que no tiene Muchos recursos A él le ha tocado 3 con 25 Y 2 con 25 Suman un 5 50 Así que Está bien Yo les digo que Si ustedes pueden con 1 Bacán Pero que le salga Veneración Impacto crítico Que es lo ideal O ya Bonificación al daño Ya por último Pero si le sale en doble Déjenlo ahí Si le sale veneración Muy bien Impacto crítico Perfecto el tercer Pero acá le salió salto Como es Raven Capaz le sirve Para alguna actividad Como farmeo Pero va bastante bien Ya la identificación Buenísima Las piedras del sabio Bastante bien Impacto crítico Te falta por allí Mejorar una que otra Piedra roja Hijo Te falta mejorar Uno que ahí Está veneración En el azul En el azul En el azul Tienes veneración 1.9 Daño crítico También tiene Sin nivel De verdad Tiene que cambiar eso Yo les digo que El rojo Nivel de ataque Azul Porcentaje de ataque No pongan Stabs Yo les digo a la gente Que si le ponen Impacto crítico Y dicen Oye esto me aumentó El combat power No Ponganle todo A la rosa A la voz A la de ram Todas las armas Porcentaje de ataque O cualquier cosa Que le dé ataque Nivel de ataque Porcentaje de ataque Ya por último Daño crítico Pero si Yo les digo La rosa Es una amplificación Del ataque No tiene ataque Y le ponen Veneración Impacto crítico No les va a aumentar Bastante Ya que el impacto crítico Y veneración Son limitados Ahí tienes que cambiar algo La amarilla Tiene Uno de nivel de ataque Es mejor que le cambies Porcentaje Pero ahorita Como que va un poquito Ahorita Yo lo veo Estándarmente bien Está bien Normal Pero los glifos Están Muy mal Porque ponga Ahí tienes Menos tiempo De espera Que ese es horrible Y el otro También tienes Menos tiempo De espera O sea Horrible Allí yo te digo Que tienes que ponerle Si quieres daño Ponle En este caso No tienen que ser Glifos Únicos Ponle los elite Que La vez pasada A nuestro compañero De gremio Que vino Yo le dije Ponte cualquier cosa Que Otra mente Combat power O te dé daño Que los de daño Son ataque Daño a todas De las habilidades Y daño Crítico Si no Ya ponle daño Contra jefe Que es lo último Claro En el azul ¿Verdad? Sí No, no En el azul No En el amarillo En el azul Puedes ponerle Uno Único Y ya está Entre 27 A 20 A 30 Ok Yo te digo Que el amarillo Lo tienes con tiempo De espera Y eso No te ayuda Te va a aumentar Combat power Capaz No sé Pero yo te digo Que no No vale la pena Eso Porque en los glifos Significa que tienes Que tener daño También El glifo rojo Te digo Que está mal Si quieres tener daño Porque Con lo que tú tienes Con 3 millones De combat power Tú ya llegas a tierno Te digo Que en tierno Si tú no tienes daño Vas a joder bastante Por eso te digo Que Ahí tienes que cambiarlo Por En PM Porque ese es PB PB es cuando te bajas Tú la vida Tú no eres Bloody Queen Ni eres Nova Es que no No va ese glifo rojo Contigo Claro Ahorita te digo Que tienes que cambiar Esos glifos Porque si se siente Ese 5% ataque Y en caso Del arrozo Yo te recomiendo 5% ataque Y 5% de Daño a todas Las habilidades Porque esos son Los más notorios Daño crítico Ya lo tiene En este caso El Rigomor Bueno Eso es lo que Tienes que cambiar Tienes Cuádruple de agua También aceptable Pero yo te recomiendo También uno de Viento Pero Bueno Bueno Vas a filtrar el agua Que es lo importante A ver Claro El arroba nomás Te falta cambiar Los glifos La identificación Está bien Y Posteriormente Supongo que lo vas a cambiar A la voz Así que Ve preparándote En crear otros personajes Porque los tickets Cuestan mucho Así que lo único Que te Vas a tener que Farmear Es con cristales Tú no recargas ¿No? No Bueno Más o menos ¿Piensa recargar el pase? El pase Creo que no Pero me convendría Me convendría Quizá Me lo piense a futuro Yo te digo El de ahora No El siguiente Porque lo que te hace falta Aquí para que tú avances Ya Para la gente Que ya tiene el arma Rosso Perfecta Le hace falta Los cristales de Berrut Esos cristales de Berrut Acá nomás te dan Creo que 5 Más adelante ¿Qué te dan? A ver No, no Cambio Ven Ven por ahí atrás Creo que solamente Te dan 5 En este pase O te digo Que los cristales Son para la corona Y yo veo Que con los accesorios Que tienes No tienes la corona De Berrut Y hasta que te salga eso Es demasiado Ya A ver El arma es Aurora ¿Sí, no? No Es Aurora No tienes el arma Otra arma, ¿no? Sí tienes Otra arma Esa es la mejor Esa es la mejor Esa es la mejor Arma que tengo Esa es la mejor Esa es la mejor Esa es la mejor Y ya veo La otra Está muy atrasada Actualmente Es que lo malo Es que lo malo que Tú no aprovechas El efecto Del arma Con los accesorios Haciendo que sea Bastante inútil Me faltaría Solo el arma A ver El arma ¿Qué tienes allí? El arma de esa ¿Qué da? ¿Qué da? El arma De chaviana El arma Te tiene que dar Polarización Actualmente te digo Que si no El arma no tiene Polarización Y el efecto No tiene polarización Ya no sirve Actualmente te digo Tienes que comprar algo No compres nada Aquí pasando los meses Viene el mejor IV Que es el Dream Automata Ese que da daño continuo Ese todo el mundo Lo tiene que sacar Porque ese De los mejores IV Que va a estar Buena temporada Y además Va a dejar obsoleto A casi todos los IV Por ahora La gente que tiene El Aurora Ya tiene que pensar En venderlo Porque en pocos meses El Aurora Mística Va a caer Como De los terceros Mejores Actualmente Bueno son El El Guardian Sagrado Que es el Sacred Knight Y el Mitos Marinos Que no me acuerdo Como se llamaba En inglés No me acuerdo Pero ese que da Adaptación Bueno Del tema De De equipamiento Del IBE Vas bien Aceptado También tiene Los accesorios De maestros A ver Que tienen Los accesorios De maestros Que identificación Vida No sirve Hijo A ver Otra cosa Duración Tampoco sirve A ver Movimiento Tampoco sirve Allí Tienes que sacarle Impacto crítico O veneración Por el hecho De que si tu tienes Impacto crítico O veneración Te puedes Engastar Más daño Contra jefe Y ahí Estás Desperdiciando Casi un Slope De una Sabia Así que Ve pensando En comprar Pergaminos De reidentificación Y yo creo Que está Muy económico Actualmente Yo te digo Apunta eso Bueno Queda grabado En el directo De que Esas cosas Tienes que cambiar Porque todo Cada cosa Fuma Daño Tú no tienes Un anillo Mejorado De trascendencia O solamente Tienes De fuerza No tengo Ninguno Mejorado Yo te digo Que tienes Que comprar De trascendencia Porque ahí Te da También efectos Alatorios Además 0.5 De ataque Tienes otro anillo Tienes el anillo De Del túnel marino El transformador Intacto No tienes Otro anillo ¿Verdad? Creo que lo tengo En otro personaje No, no se puede pasar Por banca Es único Ponte Busca en el tablón Transformador intacto Para que la gente Conozca De este anillo Que muy poca gente Lo conoce El anillo de la ira No se necesita Mucho A menos que Sea para farmear Pero Este Ponlo Transformador A ver Tran, tran Porque creo Que lleva tilde A ver Busca, busca O busca En accesorios Y pones anillo Yo le voy diciendo Que hay algunos Ponen En accesorios Anillo, anillo, anillo Y eso Que todavía Ahí está Es anillo De ahí No, no Baja Esos son los que Tienes que comprar La gente Y busca Ahí está El oscuro Ese Ese Les digo Que toda la gente Tiene que tener O bien El anillo De trascendencia Y este Pero ustedes Lo cambian Cuando están Dentro del escenario Con una raid Porque este Porque este Te dice Pon allí Te aumenta 1% Por penalidad Como siempre Estamos en el mundo Demoníaco Siempre vamos a tener 1% De buff Así que esto Siempre te lo vas a cambiar Y ya 1% No es de los Staps Esto es De buff Esto se va A tu Barra de buff Y 1% Es mucho Así que Esto Todo el mundo Lo tiene que tener Más adelante De donde se consigue Se consigue En rigomor Pero La probabilidad Es muy escasa También yo te digo Mírate el anillo De la De la trascendencia Fíjate Cambia Cambia la página Ya El de allí Como te has fijado Te da 0.5 De ataque Mágico Te da Lo de trascendencia Impacto crítico Y bono Y también te da Engastes Aleatorios Esos efectos Aleatorios Tienen que tener Veneración Impacto crítico Mínimo Los dos O tal vez El mejor De los efectos Que te salga Dos de impacto Crítico O dos de veneración Allí junta Más efectos De A tu lista Y menos Te vas a engastar Menos veneración O menos impacto Crítico Y puedes ponerle Más daño Contra jefe Por eso le digo Que a la gente Jugar con Objetos de cash Como el pergamino De espacio Tiempo Van a ser Necesarios Para tener Un mayor daño De poco a poco Aquí ya tienes Un poquito más de daño Que te hace falta Pero viste Como cuesta Cuesta mucho Entonces El anillo de la ira También es necesario No No es necesario Yo te digo que Si gustan comprarlo Háganlo Pero es como que temporal Porque el anillo de la ira Solamente sirve Para tener Las tres perlas Nada más No es necesario Que tú Lo tengas Todo el tiempo Solamente lo vas a usar Cuando farmes Porque No vas a estar cambiando Los anillos Todo el tiempo El que lo haga Obviamente va a tener Más daño Pero Es un poco Incómodo Entonces con el normal Sería suficiente Ya Si es suficiente Pero obligatoriamente Si necesitas El otro anillo Mejorado Ese También lo necesitas Ese como Después Pero es el de allí El de trascendencia Es importante Es de 100 millones Yo te digo Tienes que farmear O si gustas Vas a hereda No depende de ti Y busca Pero yo te digo Gana la gente más Farmeando experiencia Y comprarlo Porque que gana Los que van a hereda Van a conseguirlo Si van a ahorrar 500 Pero no avanzan Con el tiempo invertido No avanzan Este La resonancia Pero si tu vas a nillo de troya Claro Que ganas Sacas la plata Y también Aprovechas de subir Un poco de nivel Por lo tanto Vas avanzando El doble Yo te digo Que ahí Pueden juntar los 500 O la mitad O algo Pero van ganando Experiencia Así que Yo te digo Los que van a hereda Les gusta Está bien Van a ganar su dinero Capaz Pero ya la gente Que quiere farmear En este caso Experiencia Van avanzando Además Yo te digo Que la resonancia También es lo que necesitas Pero ya sabes Los anillos Porque esto es un ejemplo Diferente a las demás Personas Que no se lo No le he tocado el tema Porque no están Tan avanzados Como tú Que ya Tú necesitas Cosas más específicas A ver El IBE Que tú tienes Es del 7 mundos ¿Verdad? El 7 mundos Sí Esa cosa Ya Ha caducado Yo te recomiendo De que primero Si quieres daño Más Guardián sagrado O El mitos marinos Pero si quieres Esperar Al Dream automata También Porque ese Como ya te dije Va El Full IV Todo el mundo Va a tenerlo Full IV Porque ese Es como que Cambia el meta A partir De ese IV Para los siguientes Porque te da Daño continuo Entonces lo mejor Sería ahorrar Para eso Ahorrar Por eso yo te digo Ahorita Lo que necesitas Cuando una persona Te dice No que cómprate Esto Esto No Yo te digo Que no vale la pena Comprarte un IV Y estar como otros Server Que no pueden Ni siquiera Comprar el IV Del meta Yo te digo Es mejor esperar Con lo que tienes Porque puedes Hacer muchas cosas Con lo que tienes Y esperar En comprarte algo Que te va a durar Por meses Por años incluso Porque te digo El Dream automata Lo van a cambiar Después del IV Que venga Después del Dream No Va a venir Con el siguiente Tampoco Recién Ahora Ha salido en el KR Un nuevo IV Que todavía Es un poquito Más fuerte Que el Dream automata Pero si tú tienes El Dream automata Va acá Te va a durar De aquí Hasta que venga Otro IV Mejor que este IV Que es mejor Que el Dream automata Cuanto va a durar El IV Va a durar Un año Un año y medio Es más Puedes dejar el juego Regresas un año y medio Y dices Este Tienes el Dream automata Bacán Sigues estando Con un buen IV Pero si la gente Está Con el Siete mundos Men Tú estás Fuera del meta Fuera del totalmente Porque Los IV Ahora Que están bien Son los que te dan Adaptación Y polarización Yo te digo S IV No da casi nada Solamente sirve Para PVP Porque te da Recargue Te da Algunas cosas Pero Por allí Se defiende Por allí Se defiende Se defenderá Pero yo te digo Actualmente No es tan bueno Porque Como en el mundo demoníaco Tú vas a Tirno Y no tienes adaptación Jodiste Básicamente Vas a morir La adaptación Es lo más importante Claro Porque Lo han aumentado Desde Yo te diría Está bien Porque antes Era 45 El cap De polarización Y adaptación Pero Lo subieron Ya no es 45 Ahora es 55 Yo te digo Hijo Ponle los stats Tienes 55 De adaptación O polarización Ponen la lupa No no La lupa de allí Ahora estira eso Para que vean la gente bien Ponlo Bueno no Estira Estira Agranda la pantalla Para que se vea Bastante notorio No no Abajo Abajo En la parte de abajo No Agarra Y estíralo Estíralo En la punta Estira Estira el cuadro Estira el cuadro Abajito de la derecha En la parte inferior Puedes estirar No no El otro La otra pantalla Ese es de tu personaje La otra Esta viste Aprendiste Es algo nuevo Viste que se puede Se puede agrandar Viste Eso no había antes Eso era bien jodido Por lo menos Le pusieron esto nuevo A ver Sube arriba Polarización Cuando tienes 39.7 Para llegar a 55 Te falta un montón Y adaptación Fíjate cuándo tienes En adaptación Abajo Al final está En la tercera pantalla En la tercera En la tercera Baja Baja Más 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 De eso Allí Viste Cuándo tienes El último 25 25% La gente que no tiene 35 40 O 50 Está muy muerto No vas a tener daño Por más que tengas Más 12 Por más que tengas Más 13 Si tú no tienes eso A partir de 40 Men Es 40% De no daño Men Estás perdiendo Literal 15% Del daño Total Por eso La adaptación A partir del Banimir Para adelante Men Eso te quita muchísimo Te quita cuánto Te quita 50 Te quita 60 70 80 90% Te quita O sea Un 10% De tu daño Reducido Con 25 O sea Men No vas a hacer nada Yo te digo Van a Enir Van a decir Wow Drago Soy súper poderoso Mato al jefe de Enir De una skill Obviamente Porque en Enir No hay adaptación Pero si tú le pones La adaptación En Enir Nadie lo va a pasar Y decir Drago No tengo daño ¿Qué ha pasado? Por la adaptación Se me fue el daño Por eso yo te digo Que a partir de aquí Para adelante Asesores de maestros Se usan Cualquier IV Que te da adaptación Se usa Pero si tú no tienes Eso Vas a perder daño Así que más o menos Yo te digo Por eso que a partir De la arma de Rosso Tú pon la arma de Rosso Te da adaptación 5% Todas las armas A partir de Rosso La Rosso La Voz La Derram La que viene El siguiente Van a dar adaptación Quien sabe La siguiente arma La que viene Después de esta Capaz te da ¿Cuánto? Ya no te da 5 Te da 10 O te da una ampliación Te dice Te suba 5% Más del máximo De adaptación Eso estaría rotísimo Ya no tenemos 55 Tenemos 60 Oye te digo Que claro Eso Hasta que se lo ocurra Coja Porque yo te digo Si por casualidad Ponen un IV Que te aumentan El máximo de adaptación Ya no te son Ponen 55 Te ponen 60 70 Ese es el meta nuevo Y yo creo que lo van a implementar Porque yo te digo Que van a poner más Y actualmente 90% De esta adaptación Te ponen 95 99 Ven que con 1% De nuestro daño Vamos a jugar No hay todavía 55 O sea Si tú tienes los 55 Con 90 Estamos jugando Con el 40% De nuestro daño Te va a ver mucho La diferencia Yo te digo Pierdes Yo te digo Mira que bonito Tu ataque Tengo 100.000 De ataque Yo solamente Estás jugando El 40% Tú no tienes 100.000 Tú tienes 40.000 Pero si yo tengo 55 de adaptación Pues ya Te estoy ganando Por más Mucho Yo te digo 1000 de ataque Es mucho 10.000 de ataque Es una barbaridad Entonces te digo Que Ve pensando De que la adaptación Es importante A partir del endgame Por eso te digo Que Sinergia Te va a pedir La sinergia Un mejor título Y por último La resonancia Si la resonancia No me tienes La adaptación 100 puntos Ahí yo te veo Claramente Ponle la resonancia Ponle la resonancia Viste ¿Cuánta adaptación? Ni siquiera tienen los 100 Yo te digo A partir de ahora La gente Antes daño contra jefe Se necesitaba Pero yo le digo No se pongan daño Contra jefe Los que ya se subieron No importa Pónganle 100 puntos En adaptación Porque a partir de Tirno Se nota muy exagerado La adaptación Y el ignorar defensa Es más Yo te digo Todas las personas Que quieren hacer Tirno O Este Plegas Usen el Orber de Viento Porque Es muy notoria La defensa Porque Si tú le pones la defensa Al jefe Mucha No le vas a bajar Demasiado Pero yo te digo Usa la consumible De Orber de Viento No sé si tienes La consumible De Orber de Viento Pon Consumible Si tienes El Orber de Viento Tú Ahí lo tienes El Orber de Viento Ya Tú le tiras eso Al jefe Y vas a notar Que dices Wow Estoy pegando Y yo te digo Vas a ver Que eso es lo que hace falta Porque mira En Vaninir Adaptación En Pro Now La defensa aumenta En Plegas Se nota el doble Porque aumenta eso En Tirno Se nota peor Todavía Pero tío En Vaninir Se siente Solamente la adaptación No sientes mucho A partir de De Berrut La gente Siente Que no baja Mucho ¿Por qué? Porque no tienen De buffo Y más La raid de Berrut No es debuffeable Por eso que Las habilidades que tienen En los strikes Pon allí Ahora voy a hablar De los strikes Que esto nunca lo he mencionado En los ¿Cómo se llama? Pon las habilidades Pon las habilidades Nunca he mencionado Esto de los strikes Pon la última Que tienes Porque el Revenant En parte La última Lo hace todo La última habilidad De 95 Ponle los cuadraditos En los cuadrados Pon allí No, no En el cuadrado En el cuadrado Nomás Ves que tienen Como dos cuadrados Al costado ¿No? En la habilidad De 95 Tiene como Una paloma Un check Agarra el puntero Y ponle O sea No ves que hay Un cuadradito Celeste No, no Un cuadradito celeste Que está al costado A la derecha No, no No lo mueves Es que hay como Una palomita Prendida La has puesto Como un check No, ponlo Ponlo al costado O sea Allí Eso ¿Viste? ¿Qué te dicen? Mira Esas A partir de Pronao Para adelante Esto es importante El consumo De PM Aumenta Pero La habilidad Ignora la defensa Si lo que quieren Ir a Berrut Tienen que llevar Esto Pero Si van A un objetivo O algún Jefe Que es Debufeable Pueden tirarle El Orber Y le rompen La defensa 50% Por lo tanto El otro Trae Que es el de abajo Baja ¿Qué te dice? Este te ignora La defensa Pero el segundo Que te dice La potencia Del ataque Aumenta 144% O sea 44 más El Orber Significa Que aumentaría Un 4 Un 44% De tu daño Esto siempre Y cuando El jefe Sea Debufeable Por ejemplo En la nueva Raider Run Ya no se usa En gastes De ignorar Defensa A menos Que no tiren El Orber O no vayas Con personajes Que debufeen Por esa misma Razón El Revenant El Revenant Que tú tienes Es uno De los personajes Pon la pasiva Del costado Creo que es Pon la del costado Las pasivas No no La pasiva Ahora Creo que ese es Pon Pon Vence Ahí te dice Ahí te dice Que le generas Algunos Debuffos Yo te digo El Revenant Es uno de los que Más debufea Al jefe Eso te dice Más daño Contra el jefe 15% Y duración Del campo De muerte En este 15% Siga bajando Las últimas Siga bajando Que vamos a ver Porque el Revenant Es bastante importante Para cualquier party Ahí te dice Reducción del consumo De PM Y cosa Daño crítico Sufrido al jefe Por debufeo A la siguiente pasiva Siguiente pasiva La otra La otra Ahí tiene el tiempo De espera Y creo que es la primera La de arriba Sube la de arriba Porque esta es la pasiva Que hace que el Revenant Ya Esta es la pasiva Que hace que esta cosa Este rota Ustedes te acuerdan De la turbina De la espalda Que es la del De 12-4 La que dice Cuando tiene Arriba del 50% Tienes 10% De daño Esto Es lo que da Es accesorio Literal Este personaje Hace lo mismo Pero Al contrario La de los poderosos Que es la espalda De 12-4 Aumenta 10% A partir que el jefe Tiene más Vida De 50% Para arriba Pero cuando cae El jefe De 50% Para abajo Está el otro Accesorio Que es del tren El enfriador O la turbina Que te dice Lo contrario A partir del jefe De 50% Para abajo Aumenta 10% Que hace el Revenant Este amplifica 10% Más Cuando el jefe Tiene a partir De 50% Para abajo 10% Yo le digo Drago Pero es solamente 10% Yo le digo Hombre Tú estás bien Jodido De la cabeza 10% Es un huerto De hecho La gente Que no usa El cambio De accesorio Tiene que estar Realmente Mal de la cabeza Porque en serio Es mucho daño Y a partir del Revenant Que te dice A partir de 50% Te da 10% Es muchísimo No hay ningún buffer Que de tanto Y este es de buffer Por lo tanto El Revenant Para la nueva raid Es muy importante Y ahora Que te dice A partir del 10% Te aumenta 15% Literal El Revenant Es el que ejecuta Al jefe Literal Por eso que te lleva Tú vas a ver Güevón Esta weada Me va a hacer matarlo Más rápido Te van a llevar O sea yo digo Revenant tenía un problema De no haber ningún buffer No había Pero a partir del Revenant Da daño en trascendencia Más daño contra el jefe Aceleración Daño reducido Y con esto Men Esto es buenísimo Para En este caso El Revenant Por esa misma razón Dice Supranet dijo Drago me cambié a Revenant Y pum Me aceptaron en una Por esta misma razón Claro Que aceptan Muy aparte Porque ya puedes usar Las otras condiciones Que tienes Pero yo te digo El Revenant Es el único Que por más Que el jefe No sea Debufeable Esto es notorio Yo te digo Que hay veces Que el jefe No se puede Debufear Pero cuando se Debufea Ahí es donde Ahí es donde Brillas Yo le digo Que tengan en cuenta Esto Y especialmente Los strikes Que tienes Mira Pon Pon En el otro Pon 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 En el que te dije El cuadradito El cuadrado De tu habilidad De 95 Ya Eso Estos strikes Van a cambiar Dependiendo del jefe Si van a ir a Verrute Ignorar defensa Porque la gran mayoría Va con En este caso Es inmune Pero si ya vas Con un personaje Que rompa defensa Que debufea Pues ya puedes Cambiarte al otro El DPS Tiene que saber esto Tu te cambias Al siguiente Al otro Mira Pon el otro Este Sopranes Tu te llevarías Al otro cuadrado Que es 144 Pon el de abajo Del cuadradito Ese Ahora me dicen Trago Pero Esto es Cambiarlo Es tedioso Toca la tecla Más De la habilidad Porque ya todo Es con Ede Pon la que Quieres comprar Otra página Pon por ahí Ahí Tócale click Ahora yo les digo Todo el mundo Puede tener dos páginas Antes esto era exclusivo Pero ahora Todo el mundo Puede tener Una página Para jefes Que No son Debufeables Y la otra Para jefes Que son Debufeables Pueden tener tres Pueden tener tres Ya que a algunos Les gusta el PP Y por ende Pueden tener Las tres páginas Yo te recomiendo Sopranes Que si quieres ir Puedes cambiarte al otro Y usar El orver de viento Para que veas Que digas Wow Tengo daño Porque el revenant Tiene ese problema De que si tu usas El de ignorar defensa Y tiras el orver de viento No vas a hacer mucho daño Ya que el orver de viento Está haciendo lo mismo Que este trike Y si tu vas Tú ya de por si rompes Tu ya de por si rompes defensa Con otra Con unas pasivas Por si acaso O sea Ya digo Que a partir de ahora El orver de viento Es bastante importante En adelante Tirno Para adelante Van a tener que usar Mucho El orver de viento Esto es muy importante Porque no le he hablado Mucho En ninguno Análisis de cuenta Porque esto es Bastante notorio Y si quieren invertirle Y cambiarle Personalizar sus cosas Lo pueden hacer A ver Pon las potencias Que tienes En este caso Las 4 skills A ver Tienes la hot hunter Te falta la hot hunter En única Y te falta la ansia En única También Para poder Obtener recursos La energía erosionada La tienes en única Es normal Energía Única Única Pero porque la pusiste Es única primero Primero es La hot hunter Bueno No importa Supongo que Farmeras Bueno Está bien Está bien Ya La elipias La elipias Te digo que la vas a ocupar En única Porque te vas a morir En la En el span De la raid Yo te digo que ya Tienes que tenerlo En único Porque si no Yo te digo Vas a ir a la raid Y pum Te vas a morir Si el trago No soporto ni miércoles Pues es por eso Y yo creo que Ese es muy económico No lo sabría Pero depende De la economía De cada persona Bueno Yo digo Que tienen que hacer Este Lenir Con varios personajes En este caso Como tú tienes Un buen IV Buenos accesorios Lo puedes pasar Por banco Y puedes sacarlo Tú mismo Te creas Un Furio Blader Un Nova Un RH Un RH ¿Cómo se llama? Un RH Y te lo pasas el IV Te pasas todo Y te pones a Serenio Eso es lo importante A ver ¿Cómo está tu Rigomor? Que ahora Ya que hablamos Sobre los Strike Y vamos a entrar A más detalle Y al Rigomor Vamos a ver Que se ponga Más nítido Tu imagen A ver Ayúdame A ver Porque realmente Lo veo Pixila Es más 8 ¿Verdad? En todo Sí Lo primero Y tiene más 9 Sí Los guantes Los guantes Y las botas Ya Tienes la superior Más 8 Y la inferior Más 8 Ajá Bueno Pues pon la superior No me muevas mucho Que no está metiendo Son esta cosa Ya Está bien esta prenda De hecho está perfecta Porque tiene el x2 de daño A todas las habilidades Muy bien Da impacto crítico Bien Daño contra el jefe Está perfecto Lo único que te hace falta acá Es forjarlo a 15 mínimo Y el sigue El de abajo El de abajo El siguiente Ahí tienes Impacto crítico Veneración Que ahorita vamos a sacarte cálculo Lo importante Que tengas daño A todas las habilidades Pero Si tienes un poco más de plata Yo te recomiendo Que lo cambies Y busques No sé Veneración Impacto crítico Lo que sea Pero Si no tienes economía Para esto Para la gente Que ya está entrando a tier Yo te digo Déjalo así nomás Porque no vas a gastar mucho Vas a gastar entre 50 Por ahí Para volver a sacar 0.5 Así que el siguiente El de acá Daño a todas las habilidades Bonificación Bueno Algo Pero yo le digo Basta que tengan 0.5 Una Ya es bueno Para los que quieren más Busquen 0.5 De daño a todas las habilidades Veneración Impacto crítico O velocidad de ataque Dependiendo Ya es como pasable Yo le digo Que mejor que este efecto Sería 2 de veneración 2% El otro 2% Ya va Un 4% Y 0.5 ¿Por qué razón? Si tú Ocupas veneración Puedes quitarte El engaste de veneración Y le pones daño contra jefe Daño contra jefe Versus 0.5 Te va mejor Por eso que algunos De los En este caso De los De los usuarios De Que saben administrar Los stats Sacan veneración De un lado Y se engastan Daño contra jefe A ver Sigue bajando Claro Este también tiene 0.5 Bonificación Está bien A ver Sigue bajando El último Ya Ese es el último Y Y los guantes ¿Qué? Te falta uno más Ese Ese Este era los guantes Ah Ese tiene obtención De pebal impact Vale Todo lo tienes Hasta Forja 10 Nomás ¿No? Bueno Ese todo el torso Me falta Esta forja 9 Yo te digo Que todo lo tienes Que forjar Mínimo a 15 Y a partir de 15 Para adelante Tienes que forjar Solamente los guantes Y la superior Porque esos te dan Ataque base Que eso te va a ayudar Si Ya Ya tengo Aforra más 15 Los guantes A ver Este Pon el Pon la lupa Solamente tienes una página De rezo O creo que Vivos De La página de resonancia Ah ya A ver Deja ver la página De farmeo Esa es la de daño Esa es la de farmeo Tienes tres páginas ¿Por qué tienes tres? Bueno Tienes tres La otra que es Ah ese de experiencia Y a ese es la que full farmeas totalmente Y esa farmeas ed Está bien Eso puedes farmear Mira El otro El otro La tercera página La tercera página Puedes ir al laboratorio Está muy bien De hecho Que tengas esos dos Porque actualmente En laboratorio De De Brianes Pues lo importante Es Ede Y probabilidad de botín Si ya vas con un buen grupo O lo tienes bien fácil Yo te recomiendo Que vayas con experiencia Porque a tu resonancia Le hace mucha falta Eso Yo le digo Que en laboratorio Yo subí hasta 300 Así que ustedes también pueden Y solamente llegué Yo a 300 Con arma Sin arma de experiencia Solamente fui con resonancia Y fue Con el bufo De experiencia del gremio Y con medalla Con eso yo llegué a 300 No sé Dice miles de nadie Pero ustedes van a estar ahí también Y yo te digo Si vas al laboratorio Farmea Con experiencia Yo he llegado a 300 Allí Es más A ustedes tienen que llegar Hasta incluso a 300 Allí O 250 Porque la han reducido Todavía la cantidad De experiencia Yo le digo Ustedes ven mis videos Antiguos Y cuando yo iba al laboratorio Men Yo iba Solo Con solamente Rezo de experiencia Medalla de experiencia Y el bufo del gremio No necesitaba a nadie más Yo le digo Pueden ir A nido de trosh Haciendo lo mismo También pueden No es necesario Que tengan Un arma de experiencia Vayan a farmear Y vayan a cambiar Su propio destino Porque mucha gente Dice Voy con arma de experiencia No van a tener daño Hay algunos ya Muy pero muy extremistas Que se ponen Todo en experiencia Y quieren farmear así Men Yo te digo No van a poder hacer Nada Si no se acostumbran En donde O cuanto daño Pueden tener Una cosa es que vayan Totalmente de experiencia Siempre y cuando Vayan con alguien Que limpien todo Por ejemplo Van conmigo Son del gremio Yo los llevo Yo le digo Hombre Te cambias el arma De experiencia Porque no necesito Que hagas nada Yo voy a hacer todo Solamente vas para adelante Y me matas La última criatura Que no alcanza Tu haces eso Y vas ganando Pero si tu vas solo Eres solitario No tienes compañeros No están en el momento Pues tu vas Y vas farmeando Tu solo No esperes que otra persona Venga Y te lleve Porque Acá yo le digo Acá yo formo gente Que sea independiente Porque yo le digo No todo el tiempo Ya he estado con la gente Yo le digo Hay muy poca gente Que cuando yo empecé A streamear Yo iba solo Al laboratorio Yo iba bastante tiempo A solas Hasta que recién Encontré gente Que me hizo más fácil Es la experiencia Del farmeo Pero yo le voy diciendo Primer comienzo Hagan todo Solos No dependan mucho De la gente Porque yo así como Ya les he contado Muchas veces en los directos Yo dependía de la gente Y se fue Y a ustedes Va a pasar lo mismo Juegan con un grupo De gente Y que pasó Se aburrieron Y como ustedes Jugaban en ese grupo Y lo hacían más fácil Y van solos Y se dieron cuenta No puedo hacer las cosas solo Este juego está muy difícil Men No es tan difícil Si tú haces las cosas Te vas a dar cuenta Huevón Que difícil es avanzar solo Y ahí recién Te vas a dar cuenta Que vas a necesitar Un gremio Que vas a necesitar Contactos Que van a necesitar Gente Y es por eso Que yo le digo Los que vienen acá Al directo Ayudo a que puedan Conseguir el grupo Para que la experiencia Sea más divertida Más entretenida Están en el gremio Y es por eso Están en el disco Pueden hablar Y obviamente Que cambia la experiencia Se entretienen Y se hace un hábito Esta experiencia Porque hay mucha gente Que yo te digo Vas a farmear Puta que aburrido Se aburren De hecho yo me aburría Hace tiempo Dos horas Yo te digo Que Sopran X Este men Creo que me ha visto Desde el comienzo Yo te digo Tú me has visto A Sopran X Como de la nada Salía Tú me sigues Desde hace tiempo De hecho yo creo Que tú has estado En el gremio Mucho tiempo Yo te digo Ahí yo solito Lo he empezado Y es más Yo te digo Men Yo lo hice Cuando la rena Estaba hasta la mierda Y hoy día Yo les he enseñado Como la rena Estuvo bien jodida Hoy día yo te digo Todos ustedes Tienen muchas facilidades Tienen muchas facilidades Tienen sinergia Tienen party collection Tienen mejores títulos Tienen un gremio Que les da bufo Y yo les digo La gente que me tiene Menos de 350 Déjenme decirle que son muy flojos Porque a partir de 300 Para adelante No van a sobrevivir Así que Ya saben A ver muchachos Que títulos tienes muchachos A ver Mínimo tienes que tener Mínimo el de torre defender ¿Lo tienes? Ah ya Si lo tienes Perfecto Este título es importante Ya está bien Mínimo Tienes el de secretos Tienes el de revivir ¿No? A ver Si, si tiene Está perfecto Acá lo que necesita Es buscar El flote fantasmal Que es el de 15-5 Bueno ¿No tienes mirada de la oscuridad? A ver No, mirada de la oscuridad No Siempre moría ahí Yo te digo Que este título Es mejor que El de sangre ignia Porque te da polarización Así que Trata de ir a Rosso Trata de sacarlo Porque te digo Sangre ignia Te da el combat power Para ingresar A los escenarios Pero te cambias Al otro Al De sangre ignia A mirada de la oscuridad Para que tengas daño ¿No? Y mira Que te falta poquito ¿No? Ya de allí Yo te digo El siguiente De mirada de la oscuridad Es flote fantasmal Que es el de Berrut Que es de 15-6 Son 100 veces Que tienes que ir a 15-6 Bueno De allí De títulos Estás bien Estás arriba Del estándar Así que Vas bien Yo te digo Que Si puedes sacar El de gruta Sácalo yendo a diario El de gruta Poco a poco Sí Poco a poco Yo te digo Que no compren Entradas Porque el de gruta Es opacado Por el black and white Y a esta época Ya todo el mundo Puede sacar el black and white Ya que hay gente Muy rota Pero son 500 veces Así que No sea la madre O te digo Que en su tiempo Es buenísimo Ya de allí Si puedes Sácate el de plegas Porque tú ya puedes Ingresar a plegas ¿Ah? Voy tratando de ir A ir a diario Aquí A todo el mundo Le digo Ya a partir de 3 millones De combat power Para adelante Me tienen que sacar Este título Porque digo El que quiera estar Farmeando conmigo O bien Eres de los directos Apoyas Eres del gremio O tienes este título Porque a partir De que tú tienes este título Vas a sentir Que vas a subir Mucho la resonancia Porque este título A partir De 350 Para adelante Vas a subir Con esto A 500 O a 450 Muy rápido Pero ¿Se nota la diferencia Entre este Y este ¿Verdad? ¿Por qué razón? El título de De ¿Cómo se llama? Digo De plegas Pon el de plegas Tiene algo adicional Pon el de plegas Ese te dice Probabilidad De Misión Alatoria 10% O sea Tú tienes este título Cuando farmeas Y te sale una misión ¿De cuánto? De 150% Adicional 200 Hasta incluso 500% Cuando te sale una misión De 500% 400 350 Es gracias a este título O que Alguna persona Usa los accesorios De Las alas del señor De Lel Pero yo Acá le revelo el truco De que si tienes Los accesorios De las alas de Lel Contra El título Ya dijeron A la administración Que Solamente Sirve El título Es más Tienen que entrar Con el título Sin cambiarlo Porque si tú No entras Y te cambias adentro Eso no sirve Tengan en cuenta Muy importante eso Porque yo te digo Te sale una misión De 350 Son Tres escenarios Que estás haciendo En ese momento Por eso yo te digo Ven Algunas run Que yo Posteaba en Facebook O posteaba En Youtube Y me dían Drago Como ganaste Un millón De experiencia O dos millones De experiencia Es por la misión Aleatoria Y me salió 500% Son cinco escenarios En una sola run Imagínate que haya Eventos por dos De experiencia Ya no ganaría Ganaría un montón Si me sale de 500 Claro Yo te digo Cuando hay un evento Por dos Y tú tienes este título Vas a aumentar Un millón De experiencia 700 millones Vas a ganar un montón Vas a ganar un montón De experiencia Oye te digo Ve Ve pensando En tener Este título Ya que tú tienes Que tener Estas ideas fijas A ver La resonancia Tienes que subirla Yo te digo Que puedes ir A laboratorio Puedes ir A nido de trosh La forja Vamos a ver La forja Porque tienes que Forjarme todo a 15 A ver Pon materiales Que ya Vamos a entrar Ya aquí Materiales Que tienes Porque el objetivo Aquí es forjar Nada Tienes cosas Que realmente Tienes que ordenar Hijo Los tickets de berro Tienes que usarlo Un día Que esté llevando gente Los tickets de roso Me los pasas A otro personaje O los botas O los utilizas A la semana Los cubos de secretos Me los deshaces Esos polvos De alienos Me los deshaces Esa Es que en serio Tienes coordenatura A ver Pon materiales Este es especial Quiero ver los materiales Para ver Que es lo que tienes A ver Materiales Materiales Ahí Y po Porque no Forja Ahí tienes Tienes una Forja 15 A ver Sigue bajando Claro Que tienes A ver Baja Baja Esas cosas No sirve Esas cosas Esas cosas Los vendes A ver Vayamos Importante Paré Collection Acá tiene Para forjar No sé si tiene Cloritos Pero lo voy a mandar A que compre Cloritos Luego A ver Paré Collection A ver Mira Tienes personajes Y tienes buena Paré Collection Tiene futuro Tiene futuro A ver Sinergia 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 A ver La está comprando Wow Ya Claro Está piola El tipo Está piola Tiene una buena Sinergia Que es la de la De la cuarta vía A ver Tiene las misiones Semanales Activadas No hijo Porque yo solamente Veo que has detectado Dos No yo le digo Que La gente Que ya tenga 300 millones De combat power O ustedes Que ya están Empezando Activenme La misión Semanal Que esto Te da Ede Y esto La sinergia Se paga Sola Ahí te dice Llevar a Prunao Yo te digo Ve a Berrut Ahí hay una misión De Berrut Y ahora Hiciste Puedes hacer La misión De Tyrnok O la misión De De como se llama De Rigomor O la de Rosso Pero ahí tienes Cuatro misiones Para compensar Y sacar Plata semanal Recuerden que Este botón Es el número Siete De controles Acepta otra misión No se cual Cual es la que te parece La que puedes cumplir Yo le digo Que pongan en controles Para la gente Que es nueva Pon en controles Para ver En que botón Le pusiste Porque Mucha gente No sabe De esto Controles Y es la que es El número Siete Ponga ahí Hay un botón Número siete Ya Ese El botón Que es Número siete Que está abajo Es un número siete Ahí te dice Ahí te dice Misión Lo puedes poner En la tecla Numérica Si gustas En el más O en el nueve Si gustas No sé Depende de ti Pero ahí lo pones Ahí le ponen En cualquier botón Que ustedes quieran Le ponen guardar Pon guardar Pon guarda 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 Y toca la tecla uno Y sale la misión Ahí como dices A ver El teclado no tiene El teclado no A la madre No tienes tecla numérica No A la madre Es una laptop No importa Ahí más o menos Agarran la misión Y le sale El teclado no tiene Bueno ya veo Que tiene esto A ver la mascota Tienes el Melo Que es una buena mascota Vamos a ver la crianza Que tienes A ver Poco a poco La ando mejorando Para ¿Por qué le subiste Los dos últimos? Para conseguir Los tres mil Nunca en la vida Tú ves la tercera La tercera Nunca se sube Por si es que Bueno no importa Yo te digo Lo importante La mascota Es el primero Y el segundo El primero Y el segundo Se suben Porque es Bueno ya está No importa Bueno No ganaste El 50% Pero ya avanzaste Yo te digo Lo importante Para todos Es La primera La segunda Y la tercera ¿Por qué razón? Las dos primeras Hacen que la duración Del ánimo El aumento De ataque Tenga más tiempo La tercera Pon la tercera La tercera Solamente te da Más daño En el ataque De la mascota Algo que no nos interesa La cuarta Firme Pompom Porque Disminuye El consumo Del peme De la mascota Por lo tanto La mascota Va a golpear más Así que esto Le ayuda A que pueda Debuffearlo A que le pueda Activar En este caso El melo Activa El congelamiento O el atributo Del arma Pero men Yo te digo No debiste subir La tercera La tercera La que nunca se subió Yo te digo Yo veo eso Al agua Pero bueno Ya estás Ya estás con eso Yo te digo Ya está Pero ya estás aumentando Te falta poquito Yo te digo Ya te falta poco Para tener el buffo Y tienes una buena mascota O sea Si subes a Diluc Eres una Entonces la práctica sería Quitarse todo el equipo No, no Yo te digo No es necesario Puedes hacerlo Para que se active Cuando una vez lo tengas Pero Pon la mascota Y quiero ver las piedras Que tienes A ver La mascota tiene algunas piedras Pon la piedra ¿Qué piedra le pusiste? Experiencia Farmeas Con esta experiencia No puede ser Yo te digo Que todo el mundo Tiene que tener Una mascota Para hacer daño Y otra mascota Para farmear ¿Tienes otra mascota? Mira Ahí tienes dos mascotas De hecho La otra Esa La del tipo ese ¿Qué tiene? ¿Qué piedras son esas? ¿Cuál? Piedras ahí Las azulitas ¿Qué le pusiste eso? Vale experiencia Ah bueno Yo te digo Todo el mundo Usen la ardilla Para experiencia Porque va a morir Básicamente Su 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 saciedad Yo te digo No es necesario Que tú le Tú le mantengas La saciedad Al poro ¿Entiendes? O a cualquier otra mascota Tu objetivo Cuando tú farmeas Es que tenga Los celos De experiencia Y Puedas este Tener en este caso Este 6% El 12% De experiencia Yo te recomiendo Que Trates de buscar Experiencia Y a esta mascota Y a esta mascota Le pongas Duración Del ánimo O Disminución Del ánimo En este caso Yo te digo Esta mascota Si tú le pones Experiencia Y vas a raid No te va a servir Mucho Tú vas a raid Para hacer daño Pero bueno Son detalles Que Poco a poco Tú necesitas Cambiar Porque ya estás Entrando A juego medio Y estos detalles Todo lo que te estoy Mencionando Todo lo poquito Que te estoy Ya se está haciendo Más grande Todo eso Ya es daño Y poquito a poquito Yo sé ¿Cuáles serían Las piedras Para acá? No Nunca las viste A ver Dame un ratito A ver Yo te las muestro Claro A ver A ver Dejo el micro Por acá Para todas las personas Ven Ven al gremio Para mostrar Sí A todas las personas Que quieran saber Cuáles son Las piedras Tienen que saber Que estas dos Son las más Primero Primero La que no es Tan viable Que la de aquí Que te da Tiempo De espera Del ánimo Para que pueda El cooldown Del ánimo Sea constante Por otra parte Está la que Es lo contrario La duración Del ánimo Dura En este caso Se prolonga Más tiempo Pero yo te digo Pero yo te digo Si la duración Si tienes un 30% Más Estas piedras Cuestan muy caro Si la encuentras Por ahí barato Bacán Yo te digo Pueden costar Entre 20 O menos de 20 millones Si tú lo encuentras A 5 10 Bacán Tú lo compras Pero yo te digo Que es necesario Es necesario Porque esa mascota Cuando llegue A 3000 Te va a dar El 5% De ataque Y si la tienes Bien criada Te va a dar Ya no te da 5 Te da 7 Esos detalles Son importantes Para cada persona Tienes que cambiarlo Tú le tocas Clic Y le pones Encima Yo te digo La piedra Va a desaparecer Así que esos 6% Mueren Por si acaso Ahí puedes identificar Ahora que tú tienes Has hecho expedición Quien sabe A ver Identifica Que piedras Te puede salir Identifica Las piedras Puede que te salga Duración del año No te salió Probabilidad No Si Si Ahí tienes otra No Es ese Es ese Reducido Solamente Para expedición Uy Peor todavía Busca otra cosa Ahí te salió Ahí te salió ¿Qué? Duración De las De las Consumibles ¿Verdad? Ese De las Consumibles ¿Verdad? Efecto de los Sí Ya Eso también Sirve Sirve Para En este caso Para otras Personas que Bajan costo De farmeo ¿Verdad? Pero yo te digo Esta piedra Hasta me la puedes Regalar Yo la uso Hola Hola La gente Que está saludando Estamos ahorita Estamos haciendo El análisis Así que estamos Ocupados Pero vamos Yo te digo Que eso Lo puedes vender En tablón Capaz a un millón Dos millones Por allá Las otras Las otras Piedras Créeme Que no te Sirven Bueno A ver Tienes En este Caso Este Las Adaptaciones Las adaptaciones ¿Lo tienes? Adaptación Sí O sea Pon adaptar Las cinemáticas Eso Ah Sí A ver Vamos a ver Tienes que tener Esto Tienes de trascendencia Perfecto Tienes uno de experiencia Claro Mira tienes Perfecto Ya está Estás bien Con esto A ver Tienes En este caso Tienes este Tienes potenciador De poder A ver Han regalado uno En la coexistencia Sí Potenciador de poder El de arriba Fuerza Tienes que buscarte De trascendencia Y uno Y uno de Y uno de En este caso De experiencia De experiencia Bueno eso Eso lo puedes comprar Algún cashier Que te venda eso Pero ahí ya tienes Ya Por lo menos tiene la cinemática Que es lo que más destaca Esto es como un poquito A ver Pon de nuevo materiales Porque ya Ya hemos fijado Algunos objetivos Que tienes que cambiar La party collection Ya lo tienes bastante Te falta ahora Lo pesado Especial Especial Que es forjar Y sacar Dinero A ver Especiales A ver Tienes cloritos Tienes esa cosa Tienes ese cubo Que no sirve La verdad ¿Cuál cubo? El de ahí Este Que tiene azul El de abajo Que es un cubo azul Eso Eso no sirve Lo agarro Y yo te digo Que lo desecho Porque son solamente Cosas de De Elianoth Que ya no sirven Claro El resto Lo puedes vender Por algo de dinero Ese libro Esos sellos únicos Son dinero A ver Sigue bajando No tienes cloritos Yo no sé Que has hecho Con los cloritos Has hecho Has hecho El evento Del pugilista Claro Claro ¿Con qué personajes? Con Por esta Con la Chapti No, no, no Quiero ver Pon Pon Su inventario De materiales Por favor No, no, no No, no, no ¿Con quién más? No, no Déjalo ahí Materiales de la Chapti ¿Qué otro personaje Participaste Con el pugilista? Te voy a decir Ahora Materiales A ver Hay algo raro Hay algo raro Que no me convence Pero yo veo Con esto hiciste La voz ¿Verdad? Claro La voz Está identificada Es que yo te digo ¿Por qué escogiste La Chapti? No sé ¿Era eso? O No, no Pon su inventario No te escape No te escape A ver No, pon su inventario Del banco Tengo que asegurarme En algún lado Tiene que estar No, no No, no Está aquí ¿El qué? ¿El qué? ¿El que nunca? ¿Te supone que te daban Cloritos? Cuando te has hecho la Ah, pero Te cuento lo que pasó A ver, cuéntame Que los cloritos Yo lo usé en el guante Todos los cloritos De todo el evento De todo El pugilista Que he hecho Lo usé en el guante Para subirlo Bastante bien Lo pasaste Al inventario Y lo has borgado Claro Está bastante bien Bastante bien A ver ¿Cuál es tu proyecto Con esta ARA? ¿Qué quieres hacer Con esta ARA? Bueno Eh Lo pensé mucho Primero Porque era Esta ARA O el ARA Porque el ARA También yo lo tengo Con la Alma Fog Más 10 Venga De Aranca Entonces elegí a la ARA Porque para un futuro Cambiarla A A Zúria Ahora tú vas a hacer Buffer ¿Verdad? A Zúria Zúria Claro Y así comenzar a Avanzar También poco a poco Para ver si le sacó Algo de dinero O Progresar Básicamente De hecho es muy buena idea Porque Ahorita el cambio de clase Que regalaron Lo usaste para cambiarte A Revenant ¿Verdad? Sí El Revenant Pero A un futuro Tu destino Está sellado Porque El siguiente cambio De clase Va a llegar Con el Bigot O sea Con el A Yo te digo Ese es el último Cambio de clase Y vas a quedar De por vida Como Revenant O vas a recargar Para cambiarte De nuevo A Furio Play Nada Creo que me voy a quedar Como Revenant Porque así me llevan Va para Para todos los lados Bueno Vale ¿Sabes por qué? Que tú cambias ¿Por qué? En el futuro A estar a Surya Y tú estás en Revenant Vas a tener Si estás con nosotros Es muy probable Que tengas la arma de Ram Porque el Revenant Es uno de los mejores Que se lleva Si tú llevas a la Surya También te van a llevar Y en la arma de Ram Que es la SOT La del abismo Este Tienes que ir con dos personajes Uno Para el arma Y otro Para el accesorio Ok Yo te digo Tú estás ahorita Proyectándote a eso Porque es ya Endgame Y Pasando el tiempo Nosotros Si estás acá En el game En los directos Te vamos a llevar Porque eso Ustedes los que están acá En el directo Y todos No piensen Que ahorita Lo vamos a llevar No se presionen tanto Cuando la Rai Le venga El siguiente nerfeo El otro nerfeo Créanme Que va a estar Tan ridículamente Nerfeado Que vamos a poder Llevarlos ustedes Yo te digo No van a necesitar Que sepan Y los patrones Porque Tan ridículamente Fácil Que si lo pueden ver Vídeos del NA Intel Que no necesitan Ni siquiera Más 12 O sea Si nosotros Ya lo pasamos Sin los nerfeos Con el Más 12 Y nuestro equipamiento ¿No creen que Lo vamos a pasar Más rápido Cuando llegue Ese nerfeo Vas con alguien Con más 11 Y lo ves Que lo pasan Bien Yo te digo Wow Yo digo Men yo quiero esto Yo llego acá Y yo te digo Agarro cualquiera Y pum Me lo paso Incluso Fácilmente Por eso yo digo Que ahorita Tienen que tener Proyecciones De esto Porque ya Tienen que saber Un personaje Para llevarlo En este caso Un buffer En este caso Yo le dije Suria Nispieta Celestial Po Apsara Revenant Este En este caso Algún personaje Este En este caso Demercio Este Algunos que llevan Incluso puede llevar Al Blue En la raz Personajes que puedan Congelar Para que puedan E incluso el nuevo Chung El nuevo Chung Va a ser bastante bueno Este Entre otros personajes Que van a llevarlos Para la nueva raya Que tienen que pensar En esto Pero si tú Ya tienes esta idea Muchachos Síguelo Yo te digo Que ve a Ir al laboratorio Gasta la voluntad De la Shabty Gasta la voluntad Del Revenant Y De poco a poco Vas con este proyecto Porque Yo lo veo bien Tiene buena arma Es un La Shabty Puede limpiar bien Ya tiene por lo menos La esto Pero ya Vayamos acá Que tienen materiales Este La Shabty Esta A ver Materiales Materiales Ahí falta ordenar Pero bueno Es que es una Shabty Una Shabty Por ahí De feria Que la quiero subir Como herrera Ya Pero vas a tener Que farmear Con eso Hijo Bueno Ya que tiene la voz Tienes que sacarle Provecho a esa arma Hijo Eso es lo importante Es más Tiene a tu nivel Yo la veo vestida Ya con eso Ya puedes farmear Con eso A ver A ver Busca otro personaje Que yo te digo Ya empieza el análisis De buscar los personajes A ver Yo veo que tienes Un Blueng ahí Con una estrella Como que Que es un personaje Importante Bueno Este ha sido Siempre ha sido Uno desde el inicio Que yo lleve Pero Actualmente no juego tanto Pero Mi objetivo es subirlo también A ver Pon 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 eso Quiero ver más o menos Este Esto Que me parece Buah Por algo Tiene que tenerlo En esto Una estrellita A ver Tiene el set verde Te puede pasar el set verde Está muy bien Azul 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 No veo hombre Con esto A ver Yo lo veo No sé Yo lo veo verde Que miércoles A ver Espérate ¿Por qué veo Que está verde Y azul Al mismo tiempo? No Yo creo que ya está Tiene que ver Con mejor resolución Esto Es azul ¿Y por qué le sacaste? No No tiene ningún set verde No, no Yo no tengo El set verde Vamos a ver Tiene los estos A ver Pongan especial A ver En especial No, yo no tengo nada Aquí Tiene monedas del gremio Tiene esos Glifos que necesitas Tiene piedra del sabio Tiene esas frutas Que son Esas frutas plateadas Que son para aumentar Los puntos de tu mascota Tiene los tickets De sembrar Que los puedes pasar por banco Ey, no me digas Que no tienes nada Eso Tienes para engastar Hijo Pásatelo por banco Pásatelo por banco Pásate también La semilla Por banco La semilla plateada No, la semilla plateada La plateada La plateada De por allá Al fondo La plateada Eso Pásate incluso Los glifos Que tienes ahí Los amarillos Que lo ocupas No, hombre También pásate Para sacar el accesorio Que cuesta 500 millones A la madre Si es para el anillo Y de paso capaz En un futuro Lo vuelves No sé Vamos a ver Vamos a ver los logros La piedra de héroe También hijo Esa piedra heroica Esa piedra heroica Morada No, no Esa, esa También se pasa por banco Y las piedras del sabio Guárdalas Porque quieres Engastar un IV Tú te pasas el IV O te pasas tu rigomord Y le engastas Con estas piedras Claro, claro Esas piedras de mejora Me las guardas Porque en eventos De mejora Se usan También este Que me dijo Me dices que no tienes nada Y yo te digo Venga acá Puedes juntar algo Y es más Tienes juntos de PEP Así que tienes plata Has jugado PEP Con este personaje Puedes sacar nisperos Claro, claro Pero Aquí hemos juntado algo Que juntando tierra Juntamos una montaña A ver, sal con otro personaje Vamos al fondo Vamos al fondo No, no, no Esta vez no te salgas No, no, no Vamos a buscar Busca Busca el otro rey Vengan ¿Por qué veo otro revenant ahí? A ver, búscame el otro revenant Este otro revenant Mira que tiene todavía ropa Comenzando con el plan de Hedy Así que Poco a poco subiendo Los revenant Está bien, está bien Hola, forage bien Está bien A ver, vamos a ver Tienes Las semillas plateadas Las piedras heroicas Las piedras del sabio De hecho Las otras semillas No son banqueables Las blanquitas, ¿no? Las amarillas Creo Las semillas de amarillo Esta no Esta no Ah, ya, bueno Ah, no sabía que las blancas Eran banqueables Yo sabía Puede pasar por banco Los elixir Mira, tienes un tique De lo heroico Ahí, ¿eh? Esos tiques de heroico El de la izquierda Abajo Al fondo de la izquierda Abajo Abajo de la izquierda Eso Esos tiques de heroico Son para piedras heroicas Claro En ese tiempo falvié mucho eso Porque me retaba mucho También tiene las monedas plateadas Que son dinero Tiene los Eldrick Júntame todas las piedras A rojas Esas piedras de gran calidad Me las juntas Eso Eso me tienes que juntar Las piedras también de engaste Las turquesas Los Eldrick Es que en serio, men Tienes que juntarme todo ese polvo Agarras y lo vendes al NPC, hombre Este Ese Ese, men Es que en serio Esa Esa moneda de asistencia, weón Son para pociones de voluntad Las Eldrick desconocidas Que son plata A la madre Los Eldrick A la madre 40 pesos de voluntad ¿Qué hace de todo aquí? No, men A ver Pon los Eldrick desconocidos también, ah Los Eldrick desconocidos también son útiles Si vas a parmear laboratorio Necesitas las Los cubos de esos que tienes Esos cubos de De primer cambio Esos cubos esos Amarillos Esos 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 también se pueden pasar por banca Ahí te da 10% de Eldrick también Tú vas a farmear En laboratorio Y te pones S y B Te da 10% más de Eldrick Viste Me dice Drago No tengo ni mierda Yo veo que todo esto Te va a subir A ver Le ponen materiales Y ahí hay un montón más de cosas Que tendría Mira Toda esa porquería Lo puedes vender Me pasas La hierba Y el polvo Es más El agua potable Tienes No hijo No Yo no sé Ni para qué Tienes las de espacio siniestro Ahí No No amplíes No amplíes Del banco A ver Mira Tienes los polvos esos Que puedes vender Mira Tienes los mithril todavía Tú me pones a organizar Tu inventario Todo un desorden Salgamos de acá Esa cosa En evento de mejora Cuesta 150 millones Esto Esto ya se puede vender No se puede vender Tío Júntame el polvo Vende eso Eso No eso no Eso se gusta para pescar Y se vende Se vende el tablón El otro El otro El polvo Eso no Eso no Eso cuesta plata Eso sí Eso sí No eso no Ese Ese Ya ya No no El de arriba Quítame el polvo El polvo de ¿Cómo se llama? El otro El otro Ese quítame Ya El de otro El rojo El rojo Eso vende También el de arriba Lo que están arribita Eh no El agua potable es importante Eso también Mira Eso Esa galleta Esa cosa es de hace tiempo Esa cosa también Eso también El costado Esa cosa también Eso Eso también No Eso es una semilla La puedes usar para el gremio Eso también Esa lágrima Eso también Eso también Lo de arriba No no El de arriba Es que es una gota Esa cosa Y los pedazos de pollo Que hay allí Hay una cubeta Con pedazos de pollo Eso también Ya está Borra eso Mira Cuatro de ellos Medio De un millón Imagínate Yo gano un millón Por cada personaje Y tú tienes Cuarenta personajes Con cuarenta millones Y yo te digo Yo me compro Un clorito con eso No me puedo comprar Seis cloritos Que es para forjar Hombre Hombre Mira Todo eso que tienes ahí Me lo tienes que pasar A tu personaje principal Y me ordenas O no sé Lo pasas a un A un personaje secundario Y juntas todo lo que vale Porque en serio Todo el mundo Cada vez que hago el análisis De cuentas Todos son un desastre Todos tienen plata Y yo les saco dinero Y tienen para forjar A ver Sal de allí Y después dicen De que No tienen nada No tienen dinero Me dicen No hombre A ver No no Búscame otro personaje No no Tú no te sales Eso lo haces Cuando ya termine Hombre No no Yo te apuesto Que vamos a buscar Mira que ese ha sido El Raven Que todavía me dijo Lo he creado Búscame el último Búscame el último Personaje que tienes El último El más abandonado Ese Mira Y este personaje Tiene cosas Tú me pones a buscar Si tienes Amatistas Porque es muy probable Que tenga Agarra Entra ese personaje Seguramente De que tiene cosas Puede tener Yo veo Que tiene este Amatistas Tú me revisas Todos los personajes Te vas a morar Dos horas Pero van a ser Dos horas útiles Mira Tienes allí La moneda de asistencia No puede ser Porque tiene Una moneda Mira Tienes allí Las pociones La ¿Cómo se llama? La moneda Las piedras del sabio Esas piedras Los Eldrick Y bueno Menos mal Que uno ha jugado PvP Con eso Pero tiene Tiene los Mira Ese cubo Que tú ves Allí arriba Ese cubo amarillo Ese El que es Del aventurero El otro Ese Ese cuesta plata No El otro El otro El antepenúltimo El siguiente El siguiente No no El otro El otro Ese no Ese Ese cuesta dinero Por si acaso Porque allí Sale maldición del caos Este título Rompe también defensa Por otra parte También te sacas El collar de Belder Acá Tú lo vendes Porque Esto Te va a dar dinero Si tú tienes con varios personajes Júntalo Y vas a sacar algo A ver Ponle materiales Materiales Mira Tienes esas pociones Y tienes cristal mágico Tienes que hacer Tienes que hacer Una auditoría Personalmente Y todo lo que tienes Porque tienes que vender Ese pedazo de carne Y ese pedazo de pollo Que hay ahí No sé Vendeme todas esas cosas Hombre A ver Sal de aquí No Vamos a buscar Uno de esos Mira Tengo que encontrar Con el El dominator No ¿Cómo se llama? La coa de antítesis Que tiene más Oh no ¿Por qué tiene el IV? Vamos a ponerle Ok Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que Que si tiene amatistas No tiene amatistas Mira Tiene Glaciales Men Ese es el personaje Men ¿Por qué tienes 25? Bueno Tienes Tienes allí Para sacar medalla De experiencia Y en especiales En especiales Tienes Mira Puedes farmear Con esa Puedes farmear Laboratorio Con ese personaje Mira Tienes ese cubo Que te dije Ese cubo Amarillo Que vale plata Búscalo en tablón Y vas a ver Creo que cuesta Creo que cuesta Un millón A la madre Cuatro Yo te digo Busca en tablón Y búscalo A ver Pon ese Vamos a buscar Para el público Vea el tablón Y busquemos Ese cubo Que Algunos lo usan No se si aún Lo utilicen La gente Pero En mi tiempo Yo lo vendía A un millón Dos millones Hasta cinco A ver Ponla allí Tócale click Mira 500 Cada uno A la madre Y puede costar Incluso 900 Viste Yo te digo Checa eso Y puede sacar Por lo menos Uno Dos millones Pero pon ahora El clorito Mira Viste Este tipo Tiene 100 100 Y son 90 Millones What the fuck Pon clorito Pon 10 Por si Mira Mira Tu ves que el clorito Esta 8 millones No lo compres ahora Cuando este 6 millones 7 Ahí si lo compras Pero yo te digo Ahorita Ve farmeando Y ve juntando Los cloritos Porque tu Lo que necesitas Ahora es Ordenar tu inventario Comprar cloritos Farmear en laboratorio Subir la resonancia Porque party collection Tu ya terminaste eso Es más Tienes que hacer el PEP Con todos los personajes Sacar elixir de combate Vender los elixir de combate Vender los níperos Y vender Las manzanas Porque ahorita Tu necesitas Orjar obligatoriamente Y organizar tu Tu cuenta Ahorita ya Ya hiciste Buen trabajo Ya tienes toda la party collection Ya tienes buenos Muchos personajes Para empezar Ahora si A sacar dinero Como que ahora Te falta eso Y puedes llegar a más Yo te digo Haces eso Ya no es necesario Que vas a farmear 20 mil horas No es necesario Que farmees 20 mil horas Yo te digo Ahorita Ponte a organizar Saca la plata Vende con los personajes Y si gustas Farmea con La code antítesis Con la chapti Con el revenant En laboratorio O si no Te pones a hacer PEP Estas haciendo Tu tarea Tu trabajo Vas a PEP Te dejas morir Y ganas Los elixir de combate Con la misión Tu ya viste Como lo hago Yo voy allá Eso sería Claro Tu ves como el resto De gente Del gremio Que va Y se deja morir Se quita el equipamiento Y se queda con el arma Ya que algunos También lo hacen Eso en 1 vs 1 Muchachos No vayan a 2 vs 2 Porque eso ya es Molestar al compañero Y le puede caer Una sanción Por si acaso No, no hagan eso Bueno Sal de allí Y vamos a tu revenant Que falta algo Algo muy importante Que supongo que Si lo tienes Bacán Si no Bueno Vas a tener que farmear En otros escenarios Cuando ya tengas Forjado por lo menos A 15 A ver Pon los artefactos Los artefacts Artefactos A ver Artefactos A ver Verde Bastante bien Para un revenant Y Bueno Está bien Bastante pasable Ya tienes el efecto Ese que te aumenta Combat power A ver El anillo Que te da Bastante bien Ese 5 Tienes que cambiar Ese rojo Y tratar de ponerlo verde Si tu tienes Los 4 verdes Todos los artefactos verdes Este Te van a llevar Más a verlo Porque muy poca gente Está yendo con esto Pero tu tienes Ahí una venta Queda allí Mírate el video De cómo engastar Qué atributos Necesita el verde Yo te digo Anillo Polarización Este El de arriba El brazalete Tiempo de espera Ya lo veo Hay un efecto De sed Por el color Por el color Ya Ahora te falta Nomás la armadura Y otro anillo Así que Ve juntando dinero Para Rellenar Estos espacios Ya que tú vas a hacer Un revenant Con Artefactos amarillos Este Puede ser de DPS Pero si como ya tienes Verdes Ve completarlo No no Este Quiero ver el cuadrado Del Artefacto Eso ya lo haces Cuando terminemos A ver Pon allí Ahí que tienes Daño contra jefe 6 Esto Déjalo así Por mientras Cuando ya tengas Mucho dinero Trata de cambiar esto A 10% O 9 mínimo Porque lo ideal Sería de 10 11 12 13 O 14 15 Ya que es el máximo Tienes que hacer eso Esto Yo te digo Que esto ya Es parte de juego medio Que por lo menos Tengas los artefactos Tengas por lo menos 10 de daño Contra jefe Que ya tengas Una economía estable Y puedas Avanzar A mejorar Ya tu Rigomor Amazonce Tu Tenebros Amazonce Porque ahorita Lo que te falta Es sacar dinero Tienes dinero de la cuenta No sabes farmear Ahorita Yo te digo Ahorita te haces laboratorio Puedes hacer Enir Puedes hacer PVP Puedes hacer Héroe También Con varios personajes Que tienes personajes Con la Rosso Más 10 Puedes hacer El Enir Yo te digo Como puedes hacer el Enir Lo puedes hacer Simple Tu tienes ya El Rigomor Concentrate en forjar El Rigomor A más 15 A 18 Y que puedes hacer Con la Chapti Que ya tiene Arma Vos Puedes pasarlo rápido Con la Codi Antitesis Que tiene arma Me lo puedes pasar Con todo lo que tengan Un arma Rosso De evento Más 10 Más 11 Es mejor que ir Con algún personaje Que tenga La Boy Más 10 Entiendes Aprovecha eso Esto de aquí Los personajes Que tu tienes En este caso Los que Tu ya sabrás Con el arma Ya digo Con el arma Puedes ir Pero eso si El Rigomor Lo puedes pasar Con todos los personajes Pero lo tienes Que forjar Otra cosa Es que Si tus personajes Tienen la Hot Hunter Normal Le puedes invertir Diciendo Mira Me demoro mucho En ir Con la Codi Antitesis La Codi Antitesis No tiene Hot Hunter No es necesario Que tengas La Elite O la única Puedes comprarte Una Hot Hunter Normal Singular Y le puedes utilizar A cada Personaje En este caso El Ad La Ara La Codi Antitesis Y puedes acelerar El tiempo Diciendo Wow En el ir Me demoraba Este 20 minutos Pero con la Hot Hunter Normal Ya bajaste De 20 a 15 Y así Vas mejorando De poco a poco Los demás personajes Y ya tienes Otro negocio Tienes el PP Tienes el Enir Tienes el laboratorio Tienes Secretos Tienes Para sacar La medalla de experiencia Y tienes Heroico Y de ahí Poco a poco Vas armando Como te dije Como yo ganaba plata Ya Yo siempre pensé Que no hacía Efecto En mi gen Y resto Si sirve La Hot Hunter La tienes que llevar Todo el tiempo Hay algunos Algunos personajes Algunos jefes Que no les sirve La Hot Hunter Cuando Yo te digo Cuando tu ves Jefes Elite Que has visto Que hay como Cinco jefes En un cuarto Esos Tus jefes Allí se saca La Hot Hunter Cuando peleas Con Algunos personajes En este caso El de El de Elianoth El que tiene El El de Elianoth El jefe También es el jefe No se usa La Hot Hunter Pues yo te digo Cuando tu me ves Haciendo el Enir A veces me quito La Hot Hunter Porque eso No les afecta Esa Esa cosa Por si acaso La gran mayoría En Enir Se tiene que usar La Hot Hunter Todo el tiempo Claro Porque todos son Bosses La mayoría La gran mayoría Todos son jefes A ver ¿Cuál es tu balance Por último Del Revenant? Quiero ver tu impacto Crítico Y tu veneración Ya para terminar Y concluir esto Pon la lupa Extiende más grande Para ver Hijo Que tienes 93 Impacto Crítico Y veneración 81 Ahora vale Está desbalanceado A ver ¿Cuánto sería Lo perfecto? No lo sé Ah pero voy a Déjame que le eche Una mirada A esto Hijo Puedes tener Un desbalance así A ver Toma nota A Revenant Lo que ocupa Vas a morir Una taquicardia Hijo Pero en serio Espero que Estés preparado Porque mínimo Mínimo Tienes que tener 70 de impacto Crítico Y 70 de veneración A la madre Me pasé mucho Entonces Demasiado Te has pasado Lo mejor sería Ponerme daño a vos Entonces Yo te dije ¿Te acuerdas que Te habíamos dicho De que Tienes que tener Más o menos Este Creo que es por el arco El gasto De tus De tus De tus De tus Identificaciones Eso todavía Te da Aún más Todavía Claro Eso sí Es que Yo dependo mucho Yo creo que por eso Porque me quitaría Muchos Pero en el futuro Creo que Tú te cambias El impacto crítico Va a bajar Tu combat power Y yo le digo A la gente Eso El combat power No es daño En general Estás desperdiciando Mucho tu daño Porque tú tienes pasivas Que te dan impacto crítico O te da veneración Leete tus pasivas Y no sirve Se estás usando Muy bien Yo le digo a la gente Por inflarse el impacto crítico 100 No es que tengas daño Aquí en este juego No es que tengas Más Más Combat power Y vas a hacer más daño Tú haces eso Y vas a estar más perdido Que la hostia Por eso Yo te voy diciendo Porja Mantente con No bajes De los 3 millones De ustedes Y compras El combat power Porque esto te ayuda Para hacer Plegas Pero Porja Y sube la resonancia Porque si no Llegas a plegas Estás perdiendo A diario El título Que te va a ayudar A subir A 300 400 De resonancia Además ¿Sabes por qué necesitas El título de plegas? Porque te ayuda A aumentar La cantidad de títulos Mejor que el de secretos El de secretos Creo que es 10 Y el de plegas Es 15 Creo, ¿no? No, es 20 ¿Cuánto es el de secretos? Pon el de secretos El de secretos ¿Cuánto es? Suma de títulos 15% El otro es 20 Es más seguido Que te vayan a subir Los títulos Y tú ya tienes que pensar En obtener El black and white El título todavía Que es del array De verlo, ¿no? Claro Todos estos objetivos Tienes que tenerlos guardados Y saber Ese título Para conseguirlo El título ese De flote Pon el de abajo Ese Ese Tienes que tenerlo Sí o sí Te digo Si tú sacas Ese título de flote Ya no usas Mirada del origen No, ¿no? Mirada de la oscuridad Ya no lo usas Pon eso usar Ese de ahí Oiga, mirada de la oscuridad Es lo que necesitas Actualmente Ese Ese te da más Más Que el otro Es este El de sangre india Bueno, que tú lo cambias Al otro Ese título de flote Fantasma Te revive también Así que Puedes usarlo En este caso En el cambio De títulos Ya no usas El de la De la planta Usas este Este Te revive Ah, ese Se revive también Claro Ok Ya no necesitarás eso Así que Vas a ir con eso Entonces para Para sacar el otro título Tengo que sacar Estos dos Claro, esos dos Ok El objetivo final Que tú Si dices Drago Quiero otro análisis Tú me tienes que sacar Mira Ese título de flote Mira Ese título de flote Fantasma Me lo tienes que sacar Si tú no sacas esto No avanzaste Nada Nada me vas a avanzar Una vez que tú tengas O me tengas El black and white Ahí me puedes decir Drago No sé qué hacer Ahí reciente Digo Porque con todo lo que digo Tienes que tener Forja 15 Forja 21 Tienes que tener Ya el de plegas Tienes que tener Ya la par y conexión Completada Ya tienes que tener La chat Completada Ya tienes que tener El inventario Completado Ya tienes que tener Una economía estable Y ahí recién me dices No sé qué más hacer Ya me tienes que tener Los artefactos Ya me tienes que tener Ya todo eso completado Ahí yo te digo Bueno tienes que mejorar esto Ya allí te digo Ponte hacerte la tenebros Y vamos a ver Qué otro objetivo Tienes que hacer Que es ya A partir de allí Empezamos a hacer La raid de ram Porque si no me tienes Todos estos objetivos Tú te quedaste En el juego medio No puedes entrar A juego tardío Yo te digo Todos estos objetivos Que le he dicho A supranes Son ya juego medio Tú dices Drago ya tengo El black and white Tú estás en juego medio Pero ni en tardío No estás en el game No estás en el metagame Estás muy mal Con todos los objetivos Porque ya Metagame De Europa O de cualquier lado Ya tienen que estar Completando el tenebro Ya tienen que estar Forjando Este Su set De Rigo Morpa Para tener un set De experiencia Ya tienen que estar 500 de resonancia Más de 500 Tienen que tener Mandamiento Tienen que tener La mascota ya Completada Ya me tienen que tener Este Futuramente Los personajes Que van a ir A ram Para tener el accesorio Y los tres accesorios Completados Y también Ya Tienen que tener Ya la Tenebro perfecta No me tienen todo eso No están en el juego Ya En el juego tardío En metagame No están Aquí Absolutamente Y ahí Ya te pongo a revisar Tu set de experiencia Combinación Para Farmer Experiencia Y ver Cómo lucras Con Tu ventas Porque Y en eso Perdido Yo te digo Estás pensando Que estás en algo Que no estás Yo te digo Mucha gente Tiene que saber Objetivos Metas Para poder Guiarse Y no estar diciendo Ay Salió el Tenebros Me lo tengo que armar No Primero termínate esto Y luego avanza Con lo otro Porque ahorita Te digo Te armas el Tenebros No vas a tener daño Y menos Vas a estar Retrasándote Que avanza A ver Suprerencico ¿Qué te pareció Tu análisis de cuentas? En lo personal Yo creo que Con todos estos consejos Que tú me has dado hoy Creo que voy a poder Avanzar poco a poco Y Bueno Ponerme En ello Veré si comienzo A ser Género Y crearme Varios personajes Y organizarlo todo Porque literalmente Tengo todos Mis personajes Desorganizados Pero poco a poco Ir avanzando Sin apurarse Bueno yo te digo Ahorita ¿Sabes cuál es tu otro objetivo? Me sacas flote y pantama Y me tienes que sacar La corona de verbo ¿Te entiendes? Claro Pero Eso Actualmente Hay gente Que hace Spawn ¿Verdad? Bueno Y ahora Hay gente Que hace muchos Spawn ¿Verdad? Creo que Si ustedes La gente Que están en el gremio En el directo Me ayudan con los Elixir de combate Con los nísperos Yo les ayudo A sacar los stay Yo digo que La gran mayoría De gente Yo agarro un grupo Del gremio Me dan cada uno Digamos Son 4 Me dan 50 Elixir de combate Todos 50 nísperos Mejorados Ya tengo un stack Y les puedo ayudar En el stay 3 y 4 El 5 No les voy a ayudar A menos que Vayan buffer O tal vez O tal vez Más adelante Ya tenga Mandamiento Ya tenga El tenero Si ya tenga Este Los stay De la arma Nueva Ya yo digo Bueno gente Podemos hacer El stay 5 Vamos Así como Ya viste En el directo Que agarré Y saque el stay De los muchachos El 3 Y el 4 Rápidamente Yo te digo Ayuden en el gremio Activos Farmen Colaboren con las monedas Y Colaborenme Con los elixir de combate Que yo te digo Que Eso es lo mínimo A mi me parece Yo te digo Que acá Nos ayudamos todos De hecho Acceso de la Expedición Y ayuda Para sacar Más monedas Es fácil Yo te digo Que es sencillo Hacen esto Lo que hace su plan Inicia Expedición Y ya nos están Ayudando Obviamente Que No olvides Decirme Cuáles son los personajes Que vas a farnear Para unirlos A nuestros otros Gremios secundarios ¿Sabes cómo son De las monedas Del gremio ¿No? Como O sea Con el otro click No es necesario Que vayas al gremio ¿No? ¿Con cuál? Entra ahí En el inventario 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 A ver Pon allí Tienes monedas De gremio Allí Tienes Tocale No es necesario Que vayas Sal, sale ahí Vas a ver Que te voy a enseñar Ya Y ahí automáticamente Sentirá al baúl No sabía eso Ahora ya sabes Ponle click allí Y pum Te dieron Estas Este ¿Cómo se llama? Tiques de semillas ¿No? Semillas Ahora yo lo que digo A la gente Por último Si van a sembrar Me siembran Las cebollas Pon No Las cebollas Las cebollas Se las guardan Para ustedes No las vayan A regalar Estos ítems Sirven Porque Cuando tú Utilizas Una cebolla Mía Ría, ría, ría Ahí por lo menos Sacas alguna cebolla Ya Anda allí Para que te explique esto Mira Mira Sacaste algunas monedas Solamente por ahí Pon el Pon el ítem Pon el ítem Yo le digo que Esto tienen que Ha dicho un video yo De cómo hacer DPS Daño En los escenarios Ponen consumibles Consumibles Pon consumibles Aquí La cebolla No lo tienen ¿No? No tienen ninguna cebolla Pon arriba Arriba En el otro lado Ahí Lo que hace esto Es igual que La manzana De super hombre Que es la amarilla O la Tiene manzana No es super hombre La manzana No puedes usar la manzana Porque Cuando vas a Rai Usan La manzana De super hombre Para el níspero Y el níspero Mejorado Para que El jefe No te mueva Lo que hace la cebolla Es activarte El título De torno Pon el título De torno Pon el cambio De título ¿Tienes el cambio De título? Ya También el título Tú usas el cambio De título El de torre Usas la cebolla Y esto Automáticamente Te activa El título Cada minuto Tienen que hacerlo Y eso Lo tienen que contabilizar Con el elixir De combate Esto Lo que les estoy Explicando Está detallado En el video De hacer DPS O como hacerlo Por eso le digo No vayan a regalar No vayan a regalar Las cebollas No vayan a dejarlos En el baúl Porque esto Lo pueden ayudar Al DPS En este caso Me pueden ayudar A mi A los que farmean O tal vez Para ustedes Para hacer El escenario Tú haces esto Tú vas farmeando Solo Y antes de llegar Llegas al jefe Y dices Wow Estás haciendo Plegas Haces eso Cambias el título Activas en tus consumibles Las cebollas Y vas a ver Que se te activa El título Y te cambian Rápidamente En este caso Te cambias de título A otro No te quedas con eso Ahí te cambias Y que tienes En 10 segundos O 15 O 20 Y vas a tener Daño en ese momento Les digo Que todo el mundo Me tiene que estar Practicando eso No me vengan Que hay drago Que me da Flojera cambiar el título Hueones Yo les digo Por lo menos Ustedes tienen Una tecla de miércoles No En mi tiempo Cuando jugaba Cuando jugaba Cualquier porquería Yo tenía que hacerlo Manualmente No tenía esa miércoles Que toco un botón Y me cambio el título Eso es lo más Super mega sencillo Que tenía De hecho Había gente Que le daba flojera Tienes que practicarme Eso del cambio Del título También Porque yo te digo Si tú estás En el final del juego Metagame Y no sabes Hacer el cambio Del título Estás más perdido Ojalá Lógicamente Todo el curso Así que Bueno Copranes Espero que te haya gustado Tu análisis Que vayas practicando Y vayas cumpliendo Estos objetivos Poco a poco Mi objetivo Es que para el año Que viene Por lo menos Tenga todo listo La veamos un segundo Bueno muchachos Yo espero Que les haya gustado El análisis De hecho Una hora y media A la mierda El video se va a extender Un montón Pero bueno Hemos terminado Con esto De hecho Estaba con el micrófono Abajo El diablo Pero bueno Espero que les haya gustado Espero que se me haya escuchado Porque Ha estado al fondo Pero bueno Concluimos con este análisis Duro montón Pero espero que se hayan divertido Con esto Y espero Recuerden que estamos Aquí en los directos Todos los días Espero su apoyo Apoyen el canal Ya que con esto Nos ayudan Para una bolsa de arroz Y poder comer Nutritivamente Les habla Drago Buena suerte Muchas gracias a los mimos del canal Gracias a ellos Puedo seguir adelante No se olviden Unirse al Discord Para tener más información Para tener más información Gracias a los que nos acompañan